El co-contingente de la Guardia Nacional en este momento está, fíjense parte, aquí llegaron contingentes de la Guardia Nacional, se están ingresando. ¿Qué está sucediendo entre las instalaciones del CEBIC? Se sabe que los presos políticos están siendo, en este momento, está llegando, bueno, hay más de 30, hay más de 30, hay más de 30 funcionarios, miren. ¿Saben lo que está ocurriendo en esto? Los civiles están agrediendo a los policiales. ¿Pero quieren denunciar? ¿O no quieren denunciar? ¿Quieren denunciar? ¿Pero si no quieren denunciar? Claro. Tenemos acá en este momento, como les decía, presencia de Guardia Nacional, presencia... No, no puede ser traslado, porque hay agresiones. Hubo un motín, de hecho familiares reportan que desde las afueras se escuchó la detonación de bombas lacrimonias. Están diciendo que los iban a matar ya de... Incluso aquí los está diciendo familiares, están diciendo que los iban a matar adentro. Aquí tenemos nuevamente alta presencia del CEBIC y Guardia Nacional a las afueras del helicoide. Están trancando los accesos familiares ahí. Sí, 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 es para que yo diga por eso, es que es una de las reclutas italianas. Ajá. Ya va a que se diga. Ahora, cuéntame. Aquí están denunciando que... Hay algunos que estaban en huelga de hambre, están denunciando que les prohíben las visitas, están denunciando el control que tienen sobre, digamos, que les prohíben, que les limitan la alimentación, los maltratan, los vejan, pero ahora, en este momento, se reporta también violencia dentro de las instalaciones del helicoide. Bueno, como estamos viendo, alta presencia de la Guardia Nacional. Hasta ahora se desconoce el estado, no solo de los presos políticos que están dentro, sino también los internos que están, los presos comunes que también están dentro de las instalaciones del CEBIC. Por denuncias hechas por familiares de presos políticos, se refiere a que hubo un motín y que incluso hay internos que están heridos. También familiares, y reitero acá, reportan que hace unos minutos detonaron bombas lacrimógenas y que el sonido se escuchó desde acá, en la parte exterior de donde estábamos. Aquí vemos presencia de familiares, han llegado algunos medios de comunicación, están, bueno, familiares de presos políticos y, bueno, aquí nos mantenemos. Entonces, es importante decir que todo el estado de la integridad de los presos, bien sea políticos o presos comunes, hoy descansa sobre los cuerpos del estado. En este caso, el CEBIC, quien es el que tiene el control de las instalaciones del helicoide. Entonces, cualquier herido, el arma, las poseen los cuerpos de seguridad. O sea, aquí, en efecto, la agresión la está cometiendo una vez más el CEBIC como cuerpo y como ente de seguridad. O sea, ¿usted me puede explicar qué hace esta despliega de Guardia Nacional? O sea, de verdad. Pero bueno, aquí nos mantenemos, estamos acá, de hecho llegó Mildred, pero algunos periodistas están aquí ya reportando, y bueno, nos encontramos acá denunciando.